Están jugando al doctor Ni se mira a ti Ya está con el tiempo A ver, a ver Yo casi me he estado a la vuelta Y ahí parte por debajo Acá no están grabando ¿Dónde se para este pedo? Como si fuera a tomar una foto otra vez No, no No, no